Nuestra cultura enseña que el dinero es la fuente de seguridad, estatus social, valor y placer. Pero en Lucas 12.15 Jesús tuvo mucho que decir sobre el dinero y luego dijo Tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Jesús aquí no está diciendo que el dinero es malo, sino que no lo es todo en la vida. Hoy quiero enseñarles tres principios bíblicos y prácticos que nos ayudarán con nuestras finanzas. Primero la Biblia nos enseña que debemos ser sabios con nuestro dinero. Es un valor bíblico el trabajar duramente y el de vivir conforme con lo que tenemos. Miremos lo que dice Proverbios 28.19 El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Y Proverbios 6.6 al 8 dice Si te das cuenta, esta idea de ahorrar e invertir está ligada a la sabiduría bíblica. Es más, Proverbios 21.20 dice Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. En otras palabras, hay que ser sabio con el dinero. Segundo, debemos de ser generosos con el dinero. Esta es la razón por la que debemos ser sabios en ahorrar y en invertir. La Biblia no dice que seas sabio solo para tu propia seguridad, estatus social o para disfrutar del dinero los fines de semana, sino para poder ser generoso con los demás. Este es otro valor bíblico. Primera de Timoteo 6.17 al 19 dice De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen dinero. Este pasaje redefine lo que es el verdadero gozo y la vida verdadera porque, al final de cuentas, la fuente de todo es Dios, no el dinero. Es más, la Biblia nos enseña que el dinero es de Dios y nosotros solo lo administramos y por eso debemos ser generosos. Y cuando reconoces que el dinero le pertenece a Dios, te es más fácil regalarlo. Jesús también enseñó que tu corazón sigue con lo que eres generoso. Mateo 6.21 dice Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Lo que Jesús está diciendo es que pondrás tu amor en lo que das tu dinero. La generosidad es la que te libra de ser egoísta con tu dinero. Y el tercer principio que la Biblia enseña es que debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Leamos lo que dice Hebreos 13.5 No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y es que cuando miras al dinero bíblicamente, de la manera que Dios quiere que lo veas, entonces verdaderamente tendrás contentamiento. Porque el dinero te fallará, pero Dios no. Jesús te advierte que al final de todo, no estarás satisfecho si haces del dinero un Dios. En Mateo 6.24 dice Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y tú, ¿a quién quieres servir? El dinero no es la fuente de tu felicidad, ni de seguridad, valor o estatus. La verdadera fuente de todo esto y más es Dios. Pausa y coméntalo. Gracias. 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 Gracias.